Muchas gracias, Valdez Ola Linde, excelente conversación. Ahora vimos un espacio para escucharles, articulen sus inquietudes respecto al tema. Gracias, Valdez Ola Linde. Sí, gracias. Buenas tardes, agradeciendo a la universidad, a la organización del evento. Yo solo quiero preguntar, hemos estado hablando aquí de la ética, pero poco hemos mencionado a Sócrates, que tiene uno de los padres más importantes, sino el primero de la ética. La pregunta es, desde la visión de Sócrates, ¿qué nos estaría proponiendo acerca de la ética y qué similitudes y diferencias habría con la visión de Cristo? Gracias. Sócrates se basó en un método que llamamos mayéutico, la mayéutica, que era una serie de razonamientos con el opositor de tal manera que lo iba llevando a que cayera en la cuenta del conocimiento de la verdad. Es un método increíble. Hay que ver ya lo que le trató. Y entonces, esto, esto mismo que Él hace, Jesús también lo hacía. Y Jesús decía, también creía en la verdad y decía que la verdad nos haría libres. Entonces, yo les puedo asegurar que una persona, mientras es más ética, es más libre, de verdad. Y mientras tiene esa riqueza espiritual, que es una dimensión que yo ya dije, también es más libre. Entonces, creo yo que mucho se parece, hay muchas afinidades entre el maestro Sócrates, obviamente, ¿no? Hay muchas afinidades y el cristianismo. Muchísimas. También es así que después los pensadores, los teólogos católicos, tomaron de Sócrates para elaborar la teología cristiana. Acá tenemos a alguien que quiere. No habría manera. que iluminaran el auditorio para que nos viéramos todos y todos. O si se pueden parar, por favor. Dicen que no ha apagado la luz. Agradecerles por su hermosa conversación. Y decirles que me alegra muchísimo que se esté encontrando este tema porque es realmente preocupante. Yo como mujer, como madre que tenía hijos y que además tuve una escuela particular a cargo, me di cuenta de la gran irresponsabilidad y la gran responsabilidad que se deja de lado cuando los padres llevan a sus hijos a la escuela y que los entregan y te pagan para que se los eduques. Entonces, mi comunidad en la escuela, no obstante que era privada, pecaba a muchos niños y a muchos padres que coincidían con ayudar a la escuela, ya sea participando en algunas clases o elaborando material o simplemente unirse a los niños. Los niños no deben ser televisados, los niños deben ser en actividades recreativas, ya sea artísticas o deportivas. Entonces, no comer comida chatarra, a la escuela solamente podía llevar comida preparada en sus casas y ese tipo de cosas de irnos defendiendo y formando esta pequeña comunidad. Entonces, a mí me da mucho gusto que esto se empiece a retomar porque lo hemos abandonado en muchos años y uno lo siente como la gran riqueza de los jóvenes de repente es lamentable que están siendo marginados y enajenados de sí mismos y de ese poder de transformar. Entonces, poder educar en este punto, en esta aula y con esa riqueza de asistentes de tantos jóvenes me parece a mí que es valiosísimo y bueno, pues me pone muy feliz que estemos buscando estos puntos porque yo leo el ICHI hace más de treinta y tantos años que uno de mis hijos me lo regaló como un ejemplar cruzado y que para mí se ha puesto una fuente de espiritualidad también y bueno, personalmente el maestro de mis hijos fue un gran maestro budista y a mí me sorprendía cómo es que nos íbamos entendiendo tantos años, ¿no? Tantos años hasta que en algún momento supe que era un gran maestro budista o sea que para mí es muy importante la presencia de ustedes aquí y les agradezco enormemente que vengan a tocar nuestras conciencias de volver a retomar la ética como el camino que nos debe guiar de esta oscuridad para y bueno, sobre todo pues el pedacito de México que nos toca los metros cuadrados que tenemos enfrente pues a darle, ¿no? Quitar la máscara de plátano para que el teatrano se resbalde no tirar la colilla del cigarro ahí donde va, ¿no? es decir, hay muchas cosas que podemos hacer para comenzar a entender que es la ética muchas cosas gracias creo que el joven pidió la palabra antes luego acá y la compañera sucedió Buenas tardes bueno, este y mi cuarto es como los dos como igual dimensionan a la violencia como política de Estado que no nada más la hemos visto tanto en México sino ha venido desde Argentina Brasil hasta hasta nuestros países ahora es esa y desde como ustedes igual lleguen a ver a las cuestiones bueno, la construcción de Estado como más o menos una perspectiva que le da Tony Negri de que ya no existen los Estados como tales sino simplemente es una estructura mucho más arriba de todo que es es la que comprende cada territorio como denominado México Estados Unidos y demás gracias muchas gracias por la pregunta desde la perspectiva del budismo la violencia siempre va a engendrar violencia o sea de que la violencia no es la solución de ningún problema o sea que no existe justificación de ninguna manera para acciones violentes de hecho en Dhammapada el Buda dice que el odio nunca cesa por medio del odio el odio solamente cesa por medio del amor y que esa es una ley eterna son palabras del Buda en Dhammapada entonces la perspectiva budista con relación a las cosas malas es siempre utilizar los opuestos o sea de que la violencia por medio del amor la mezquindad por medio de la generosidad el mal por medio del bien y la mentira por medio de la verdad o sea de que que es por supuesto que ese no es un camino fácil muchas veces pero pero ese es el camino que uno debería seguir si trata de reclinar como la enseñanza del Buda y particularmente nivel ético Jesús también vio este problema de la violencia y él decía que ayer lo matan ayer lo mueren también pero decía fíjense de la violencia él decía que había determinada violencia no con más violencia sino esa raíz profunda de la violencia que es la distancia con Dios y con nosotros mismos y con los demás se puede solamente matar con el amor y él propone cosas increíbles que todavía son incomprensibles por ejemplo decía él ama a tus enemigos y si alguien te hace un mal devuélvele un bien o un mal que te dice esto es muy difícil pero saben a qué se refiere a que no hay que apostar a la violencia para atacar más violencia porque y aquí está otra de las cosas muy difíciles para entender la vida de Jesús de Nazaret a él lo censuraron mucho lo criticaron mucho hablaban mucho de él porque se juntaba con publicanos y pecadores porque comía con publicanos y pecadores saben cuál es la razón por la cual él hacía esto él no echaba porras a las porras malas que hicieron los pecadores todos somos pecadores pero hay quien hace tres cosas que otros y él creía que los más dañados fíjense los más dañados de la maldad humana eran los perpetradores eran los victimarios eran los más pecadores y no los justos ¿por qué? porque ellos habían sido víctimas de una una sociedad que los hizo así ellos no nacieron y entonces él parte del principio no de la exclusión a este salió malo excluyelo castígalo enciérralo o mátalo y ya se acaba el problema no porque la comunidad quedaría incompleta y él es parte de este cuerpo si mi cuerpo enferma yo no voy a traducionarlo con cortar un dedo o la mano o uno de mis libros porque yo quedaría incompleto y él concibe a la humanidad como una sola familia o eso él come con pecadores republicanos ¿cuál era su táctica? ¿cuál era su estrategia? ¿echarles porras por lo malo que ha sido? claro que no pero fíjense no él no los juzgaba llegaban los amaban y les empezaba a hablar del reino de Dios es decir de las relaciones posibles de Dios con nosotros nosotros con Dios y de nosotros con nosotros mismos y entonces su sola presencia su amor los cambiaba le voy a contar una anécdota yo soy terapeuta ya hace hace muchos años cuando yo estudiaba la maestría en terapia federal sistémica vi una supe de una terapia de un asesino serial un asesino serial y un terapeuta pidió permiso para ir a ver a la cárcel sin custodios y le decían pero es que te va a matar eres asesino serial no importa y aceptó estar el director y dice también un guardia va por ahí sin armas y entonces se encuentra con esta persona y lo primero que le pregunta es en lugar de decir oye pues como te has echado a tanta gente o dinos que técnica usaste para desaparecer personas y no dejar ni siquiera huesitos ni nada ni siquiera para mandar a Inbrook y le dice dime que es lo más respetable que tienes de ti que es lo más respetable lo mejor que tú tienes y esta esta persona este asesino serial se quedó totalmente sorprendido y desconcertado y cuando lo siguió preguntando este terapeuta él hizo memoria de que algunas cosas buenas se ha hecho en su vida y dijo bueno ¿cómo fue que tú eres capaz de hacer cosas buenas y ya te olvidaste de hacerlas después hiciste otras ¿no te gustaría hacer lo mismo que empezaste a hacer? pues sí entonces date cuenta que dentro de ti hay alguien que te está llevando a hacer lo que tú no quieres tú quieres hacer él empezó la terapia no les platico porque es muy larga pero lo que les quiero decir es que sí se puede sanar en el corazón de las personas el mal que no se vayan a confundir cuando Jesús dice mi hija si alguien te pegue te pega en una mejilla tú volteas la otra no no se refiere a renunciar a justicia porque Jesús cuando le golpearon delante de él cuando estaba con el sumo sacerdote le dijo mira yo he hablado en el templo todas las veces que he querido y he hablado claramente abiertamente ¿sí? ¿por cuál de estas cosas me estás pegando? si he hablado mal dime si he hablado mal ¿en qué? pero si no ¿por qué Chicago me pega? bueno si no no lo digo pero más también lo voy a entender entonces no no se trata de denunciar a la justicia yo puedo perdonar a una persona que he demandado por ejemplo en un caso ¿verdad? la he demandado porque cometió un delito la puedo perdonar pero no me voy a desistir ¿sí? no puedo yo puedo perdonar a los políticos de corruptos pero no voy a denunciar a luchar por la justicia no puedo hacer eso porque las armas aquí es otra cosa puedo luchar con la verdad y eso es la que más peca y la que más incomoda puedo luchar con la organización puedo luchar con mil cosas pacíficas no violentas y eso les duele mal que si organizáramos una revolución que además hoy ya están pasadas de nuevo la segunda cosita que quiero decir rápido lo que dice nuestro amigo ¿cómo te llaman? Donando es demasiado serio es bastante serio lo que él está diciendo porque es convertir a los estados reducir a los estados diluir los estados para convertirlos en territorios explotables por ese 1% extranacional que cotiza en buen estero el accidente que acabamos de tener es fruto de la privatización pocas personas se están ahorrando todo no hay mantenimiento a las instalaciones petroquímicas ¿verdad? o sea el mínimo de gasto máximo de ganancias esto nos espera en todo el territorio internacional si no nos ponemos las pilas si nosotros todos están el defender todavía el estado mexicano defender el territorio mexicano que es nuestro es de Dios pero lo administramos nosotros y que no es de esta generación es de los que vienen también de lo contrario si apostamos por más de lo mismo nos atenemos a las consecuencias porque vamos a acabar siendo nuestra propia tierra gracias a estos gobiernos no liberales inmigrantes oiganlo bien inmigrantes explotados en nuestra propia tierra buenas tardes bueno antes de nada muchas gracias y pues recuerdo en alguna ocasión haber escuchado que los valores eran en un aspecto racional y responden a todos porque son el reflejo de nuestro espíritu y en este momento en el que ustedes tocan este tema de la crisis a través de los valores que tenemos yo recuerdo haber leído a algunos autores contemporáneos que hablan de un problema de interpretación semántica y de interpretación valorativa ¿no? entonces respecto de la crisis y como lo manejaba aquí el sacerdote que la espiritualidad puede ser la verdadera base fuente para volver a instaurar los valores en la sociedad mi pregunta es ¿de qué manera ustedes creen que sería la adecuada acercar a mi sociedad que ahorita vive en una gran crisis hacia este tema de espiritualidad cuando vivimos en un mundo en el que todos respondemos a diferentes ideas teológicas ¿cómo acercarnos? ¿cómo darles valores? es mi pregunta bueno mi nombre es en la ciudad de Guadalajara y he estado estudiando por los últimos 15 años en Birmane y bueno la manera de que todos podemos desarrollarnos es a nivel gubernamental y social no olvidarnos que todos somos individuos independientemente del cargo que tengamos o del tipo de economía que tengamos o donde vivamos etcétera como comenta el padre hay valores universales y las de acuerdo a la perspectiva budista la raíz de todo mal son solamente tres cosas son solamente tres raíces de todo mal y tiene tres raíces positivas que como mencionó el venerable son sus opuestos la primera de ellas es la avaricia que como el padre estaba mencionando el amor y el todo la energía que dedicamos para la adquisición del dinero y eso nos atañe no solamente podemos apuntar el dedo a quien está haciendo corrupción a grandes escalas desafortunadamente en el México que lo conozco de primera mano la corrupción desafortunadamente se ha filtrado desde arriba cada vez más hasta la tela de abajo y como ayer comentábamos a veces hasta el raquero o el agente de tránsito está viendo la primera oportunidad como ya es algo común y es algo que damos por hecho de que así es y no nos hemos no nos hemos puesto a parar para ver si es cierto que es realidad que es así como somos los mexicanos entonces sigue y sigue y un niño que llega nuevo es lo único que ve y es lo único que aprendió y yo creo que ya han sido muchas generaciones incluyéndonos me atrevo a decir a todos nosotros donde la corrupción ha sido la norma entonces mientras que no tomemos la pausa para cuestionar si esos valores o esas vetas culturales son reales pues yo creo que vamos a continuar en caminos donde la ignorancia que es una de las más grandes la ignorancia es la jefa de la avaricia y de la ira nos va a seguir y nos va a seguir llegando entonces abrir espacios como estos donde podamos nuestra fibra nuestra tela cultural recapacitarla y ver y bueno aunando a eso es a veces dolente lo que consideramos como cultura mexicana habiendo vivido más de una década fuera de México es una pena que solo llega lo malo y la impresión que tiene la gente de nosotros como cultural pero no podemos quejarnos mucho porque cuando llegamos aquí y encendemos cualquier tipo de estación radiofónica los temas que tratan las canciones que es lo que nos llega bombardeando es lo que nos concluye y lo que hacemos el fin de semana es considerar que el ser feliz y el disfrutar es estar al lado de una botella de licor y que es algo que se celebra yo lo vi en mi propia familia cuando mi primo tenía 18 años su propia madre le dijo ándele mijo échese su primera cerveza y ahora están batallando mucho para pagar los gastos que están teniendo en un centro de rehabilitación porque empezó con el alcohol siguió por otra cosa otra cosa yo creo que podíamos tomar cualquier melodía que está en el radio que es lo que colectivamente estamos escuchando constantemente y está lleno de esas tres malas raíces más sanas continuando con ellas una es la avaricia y tiene muchos primos parecidos y características si algo que queremos no sucede si alguien no nos habla como yo quería que me hablara entonces sigue la ira la ira podemos decir que es una una un producto de la 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 que tenemos ante una situación y si ira al principio empieza como frustración si esa frustración no está siendo cuidada cuando está pequeñita la plantita sigue ira ira pura y si la ira no es cuidada va con nuestra propia atención momento a momento en nuestro interior esto no tiene nada que ver en cada uno de nosotros no tiene nada que ver con los gobernantes si no es cuidada se genera violencia no se ha cuidado y lo considero por mucho mucho tiempo esa frustración que se convirtió en ira y ahora ya está en violencia rampante y la madre de estas dos es la ignorancia entonces ahí coincidimos que la educación tendrá que ser no solamente de contenido no quiere decir que aprendamos matemáticas o hablar etcétera etcétera o un arte lo que se necesita es una educación profunda de la naturaleza como decía el padre que creo que compartimos la profundidad del amor por el humano de que somos como funciona nuestro cuerpo a nivel físico como funciona nuestra mente cual es su estructura y su anatomía y una vez que conocemos todos esos elementos poder conscientemente cada uno de nosotros sin culpar externamente que solo el gobierno tenga que ser el que nos de todo uno por uno la comunidad y el gobierno está hecho de individuos y los individuos que ahorita están en el gobierno eran ciudadanos como nosotros hace poquito quizás sus padres ya tenían una posición privilegiada o habían participado en la política que por lo general suceden cosas así pero como individuos si todos cambiamos un poquito y vamos eliminando el mal que cargamos todos estas tres raíces muchas prácticas espirituales en este caso representando al budismo al budismo terabada o al budismo general ofrece innumerables innumerables herramientas para cada una de estas impurezas interiores que todos tenemos entonces de que hay posibilidades y que es necesario de que se abra una persona con ética no va a hacerse mal a él mismo porque lo va a sentir una persona consciente presente no se va a hacer daño al mismo no le va a hacer daño a los demás no le hace daño a los demás y como una cadena como una piedra que lanzamos en un lago líquido para empezar a crecer crecer y esperamos estamos en esto y esperamos que esta onda crezca para que tocarnos a todos nosotros a nuestra familia y por el bien de todos nosotros todos ustedes incluyendo la naturaleza aplausos y en primer lugar felicitar a los vecinos de la capital por un minuto mejor de los vecinos de los vecinos de los vecinos hay personas en distintas partes de América desde Argentina China Uruguay siguiendo esta conferencia entonces yo sé si podremos dar la oportunidad a una de estas personas o primero la señora y después entonces bueno primero vamos a necesitar a las autoridades de la escuela por traer a tan brillantes personas al generarle perdón ¿puedo repetir por favor? sí lo que más yo 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 en primer lugar felicitar a las autoridades por traer a tan brillantes personajes y sobre todo correr esta audiencia de jóvenes porque son en el futuro de México es lo más implicante para mí como mujer de la tercera edad al venerable tuve la oportunidad de conocerle aquí en un seminario que lo trae el doctor Cordo entonces me da mucho gusto volverle a ver al padre solamente por la televisión pero me da mucho gusto conocerle mi pregunta que sí creo que caro si todos ahorita nos volvemos así que vamos a ir en contra de la corrupción ¿qué karma vamos a cargar nosotros? ¿qué karma van a cargar los políticos que no tienen medida? esa es mi pregunta ¿qué va a pasar con esos cargos? gracias pues yo había comentado anteriormente que el Buda dice que uno debería conquistar el mal con el bien la mentira con la verdad la mezquilidad con la generosidad la violencia con el amor y también entonces yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros conquistar la mentira con la verdad entonces yo creo que es muy importante que exista transparencia en las acciones de seres y las instituciones en un país en la medida de que nosotros podemos aportar individualmente y a nivel institucional una mayor transparencia yo creo que nosotros estamos contribuyendo a una mejor sociedad entonces si usted dice ¿cuál es el karma en ese caso sería un karma bueno un karma positivo si cada uno de nosotros mañana nos despertamos con esa intención positiva de cómo podemos hacer de una manera no violenta de una manera correcta entonces yo creo que esa suma de voluntades de acciones positivas necesariamente se debería materializar en algo nuevo porque nosotros habíamos hablado de casos extremos y de situaciones extremas tanto el padre como yo de la crisis que se vive en México pero en las relaciones cotidianas vive situaciones tan difíciles y complicadas cuando uno tiene que hacer un trámite yo no sé si ustedes han llegado al aeropuerto de la Ciudad de México a la Seminar 1 a las 6 de la tarde o sea yo quería regularmente o sea a esa hora llegan todos los buenos de Europa se la terminan uno de las 6 a las 7 de la tarde y algunos de Estados Unidos y hay 25 creo puestos del Instituto Nacional de Migración ahí pero cuando uno llega hay una fila de 300 hasta 200 500 personas y hay 5 funcionarios del Instituto Nacional de Migración para tenerle a la gente mucha gente que por primera vez llegue aquí entonces es un problema que se puede resolver inmediatamente poner esos puestos o sea poner las 25 personas o sea de tal manera de que podamos hacer el trámite migratorio lo más rápido posible o sea ese es un ejemplo ¿no? hubo otra persona que me estaba comentando de que quiso sacar el payaporte en la Secretaría de Naciones Exteriores o sea son cosas cotidianas pero ¿qué hacen a la calidad de vida de cada uno de nosotros? entonces llegó un acta de nacimiento de Jico Jico es en un lugar aquí cercano a 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 la parte de abajo en una corta ¿no? держa pero el funcionario de la Secretaría de Naciones Exteriores le dijo a esta persona que no que no tenía que ir él nuevamente al municipio para que corregieran eso Entonces, la pregunta que me hago yo es, ¿en realidad no es problema de las personas que quieren hacer el trámite para sacar el pasaporte? Es un problema de las instituciones, ¿no? O sea, ¿por qué la Secretaría de Educación Exteriores no habla eso directamente por acá, con la institución que emitió el acta incorrectamente? Pero siempre es como si la carga cayera sobre el enemigo. O sea, el individuo tiene que resolver las deficiencias institucionales. Esa es una experiencia que a uno le queda continuamente aquí cuando uno tiene interacción, ¿no? Ya sea con los bancos o con la proférico, por ejemplo. O sea, es como si la carga siempre está sobre uno, cuando en realidad las instituciones deberían estar para resolver los problemas. Entonces, si nosotros tomamos conciencia, ¿no? De estas deficiencias, por ejemplo, que yo mencioné. O, hablando como habla el Estado del capitalismo y las corporaciones. O sea, ¿por qué lo hacían junto en el teléfono de Tenex o de Tenex? O sea, ¿qué pagan los ciudadanos? O sea, son tan altas. ¿No? O sea, precisamente porque quizás una de las razones es porque son monopolios. ¿No? O sea, entonces nosotros estamos pagando por un servicio mucho más que a lo mejor en otras partes. Otra gente paga. ¿No? Entonces, hay siempre una carga excesiva que veo en este país sobre el enemigo. ¿No? O otro ejemplo, las autopistas, las cuotas que uno tiene que pagar. O sea, y esas cuotas van aumentando, uno no sabe en base a qué criterio, ¿no? A, por ejemplo, la autopista esta, el Perote, por ejemplo, en una de ellas. O el armamento para ir a Veracruz, ¿no? O sea, si ustedes van a otros países y comparan, o sea, lo que nosotros estamos pagando para las cuotas de la autopista. En otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, hay pocos lugares que uno tiene que pagar cuotas. Y, entonces, hay muchas cosas que yo creo que a nivel individual podemos tener en un campo positivo con relación a eso. No sé si quiere agregar algo. Un poco en un lado de esto, pero... ¿Nos da tiempo de escuchar la pregunta? Es que ya no tenemos suficiente tiempo. ¿Y alguien está escuchando? ¿Si tienen preguntas? ¿Si tienen preguntas? ¿Si tienen preguntas? ¿Si tienen preguntas? Dice, si esto tiene que ser un par de preguntas, pero bueno, aunque sea una. Tanto para ver a padres que la vida y como a ver a una mecena. Hablamos de este periodo de enfermedad crisis en el país. Es mi opinión que existe una especie de necesidad de ocupar a los dos. Es decir, los padres son los gobiernos, las instituciones, etcétera. Esto es todo lo que más son los malos, pero no para nosotros. En este sentido, ¿cuál es el peso de la propia responsabilidad como sujetos dirigidos en la situación de crisis actual? ¿Y qué podemos hacer para asumirla de una forma plena? ¿Con quién? Bueno, gracias, gracias por la pregunta. Efectivamente, digo, vivimos en una sociedad pulmona, fruto de unas instituciones que nos han enseñado a hacer pulmona. Sí, y a no reconocer las faltas propias. Vivimos en una sociedad y no podemos decir que si el gobierno es corrupto nosotros no, porque también entramos a la revolución. Es cierto, y no podemos decir que nada más el gobierno y las instituciones, o también la Iglesia Católica hay revolución. También nuestras familias hay revolución. Y no lo digo yo para que no me vayan a ver bien, sino lo dice el Papa. Los dos últimos papas han reconocido que en la Iglesia Católica hay revolución. Es necesario que tomemos conciencia de esto y que sepamos hasta donde estamos, por alguna manera de decirlo, contaminados de esa producción. Desamor al dinero, de esa pérdida de la axiología de ver a Dios por encima. No tiene dinero a las personas por encima de todo, y el dinero como medio y las cosas materiales como medio también. Jesús decía, no se puede servir a los señores porque van a quedar mal. ¿O qué tan bien con el dinero? ¿O qué tan bien con Dios? ¿Qué tan bien con el dinero o qué tan bien con la gente? Porque en ese corazón no caben dos amores. El dinero es medio, solamente. Tiene razón. Y hay que reconocer que así estamos. Para que no nos den los golpes de pecho y nos los démoslas de estudiar diciendo que solamente los políticos. Ellos son los que tienen mayor responsabilidad. Toda persona que tenga servicio de autoridad, que es lo que le conoce Cristo, no poder, ni menos poder de dominio, tiene la grave responsabilidad de velar por el bien, por una corrupción ética de su desempeño público. De lo contrario, es también relanzable. Entonces, este México que tenemos descompuesto de enfermo y desequilibrado, solamente podrá salir adelante con la voluntad de todas y de todas. Pero sí quiero expresar, reconociendo que sea el pecador, que también soy una persona como todas, que hoy por hoy la esperanza del cambio no está viva. No están las instituciones de cúpula, que están muy cómodas. Y que están aparentemente regateando el cambio a la corrupción. Y si no, díganme, si han tenido prisas para resolver, para considerar lo de la ley de corrupción. ¿Sí? ¿Ha habido una serie de prontitudes que estoy escrito para hacerlo? ¿Verdad que no? Pero nosotros, de la sociedad civil, somos responsables también. Somos responsables como ciudadanía y somos responsables como permanencia. Porque al fin y al cabo, somos producto de dos instituciones autoritarias que nos han formado para ser sumisos. Y que nos han hecho niños y nos han hecho maduros. Y nos han hecho esperar de arriba las soluciones que nos tocan todas a todos. Si tenemos que reconocer, queremos regalos, sí. Pero también tenemos que reconocer que, hoy por hoy, las esperanzas de cambio, las únicas esperanzas de cambio están abajo. Están en la sociedad civil y están en la perigresía. Y que tenemos que crecer para solucionar esto organizándonos nosotros y nosotros desde abajo. De lo contrario, nos vamos a esperar sentados. Porque van a venir elecciones y van a poner siempre más de lo mismo. Y van a cambiar para no cambiar. Eso es lo que está pasando. Entonces, sí, gracias por reconocer que todos y todos tenemos responsabilidad. En la revolución somos todos. ¿Ustedes? Allá. Si ustedes. Si ustedes. Si ustedes, si ustedes se ponen bien. ¿La delante? Sí, sí. A ver. ¿Zaraí? ¿Quién tenía la... solicitó la palabra? ¿Por favor? No se preocupen que la noche es nuestra. No. Este... Una vez... ...de la presencia. propia exposición de los compañeros, porque son compañeros a pesar de su maestría, me surge que falta en el diagnóstico un engrane. Se habló aquí de dos niveles de responsabilidad, un nivel de responsabilidad individual y un nivel de responsabilidad institucional. En general los mexicanos contra la mala imagen que tenemos, incluso para nosotros mismos somos personas decentes, porque en un país tan mal regulado por las instituciones de justicia, en realidad el nivel de decencia que mostramos a los ciudadanos es considerable, tomando en cuenta que un 1% de los delitos se investigan, un 1% de los delitos que se investigan se castigan. Entonces en realidad el hecho de que nos portemos cotidianamente de manera decente habla mucho de la capacidad autorregulatoria y de una capacidad ética del ciudadano común. en sus tratos individuales. Pero a mí el engrane que me falta es por qué estas personas más o menos decentes, cuando generamos instituciones, generamos instituciones profundamente antiéticas y profundamente corruptas y nos parece natural hacerlo. O sea, sean instituciones familiares que no han querido para sus hijos una ventaja injusta que se le niega a otros hijos, o sean instituciones religiosas, o sean instituciones empresariales, no diré instituciones académicas porque no quiero ser un mal puesto, pero instituciones sindicales. O sea, cuando nos reunimos y generamos una institución, damos por default que esa institución se va a corromper. Así sea lo que sea, un equipo de fútbol, una empresa para estatal, una empresa privada, una institución de gobierno. Y sin embargo, en el nivel individual, somos, permanecemos todavía, y ese es un condicional de tiempo calamante, todavía somos en general personas decentes. Pero ¿dónde está ese engrane? O sea, porque este conglomerado de personas razonablemente decentes, generamos instituciones tan irrazonablemente corruptas y tan fáciles para caer en todo el exceso. O sea, muchas gracias. Yo creo que ese es el gran problema de la modalidad, de las instituciones. El Buda vivió hace 2.600 años, Jesucristo vivió 600 años después aproximadamente. Y cuando el Buda habló de ética, el Buda habló de una ética donde la relación individuo-individuo era la más importante. La sociedad en que Jesucristo vivía también es una sociedad más simple en relación a la que nosotros vivimos. Y con el paso del tiempo nosotros tenemos esa… las instituciones van adquiriendo importancia. Y nosotros como individuos estamos sujetos, digamos, a leyes y a normas éticas, pero es mucho más difícil hacer que las instituciones estén reguladas por esas mismas normas éticas que nosotros igualmente estamos regulados. Por ejemplo, no sé, hace como tres o cuatro años hubo una explosión en una de las torres petroleras de British Petroleum del Golfo de México, al sur de Texas, donde murieron, no sé, no sé, más de una docena de personas. Y fue un derrame de petróleo muy grande que se demoró mucho tiempo en detener. Y eso produjo un desastre ecológico muy grande. Y pasaron muchos años y la única responsabilidad de esta empresa fue pagar una multa de billones de dólares. Pero si uno como individuo comete una transgresión de ese nivel, o sea, uno… lo que uno tiene que pagar se lo tiene que pagar a nivel de libertad individual. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que ese es el gran problema de la modernidad. Que las instituciones, como usted dice, cometen transgresiones éticas y eso gradualmente se va agravando. Y nosotros podemos utilizar un poco esta perspectiva para explicar la revolución. Por ejemplo, la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución americana, la guerra civil americana, muchas de las guerras de independencia de estos países, como México, de otros países latinoamericanos. O sea, nosotros podemos entender eso como que hay instituciones que están continuamente transgrediendo con relación al resto de la sociedad. Y viene un punto que la sociedad dice, basta. Ya no aguantamos más eso. Y, entonces, el resultado es una revolución, actos de violencia, ¿no? O sea, ustedes pueden tomar el ejemplo de la revolución francesa, por ejemplo. Pero entonces, mi idea debería ser de que nosotros deberíamos evitar llegar a ese punto. De tal manera de que hacer que las instituciones sean éticas, que las instituciones no cometan esos actos de transgresión. Pero, personalmente, yo no veo en el mundo moderno acciones concretas, y no solamente a lo de México, sino a nivel internacional, que tiendan, digamos, a reducir las transgresiones éticas de las instituciones. A mí me gustaría añadir una parte con referente a la parte personal, y cómo es que personas honestas y éticas, podríamos decir, o como lo referías, generamos instituciones corruptas. Aquí en estas flores, cada una de ellas contiene un montón de semillas. Pero mientras que la semilla esté, ya sea pegada en la flor, o si las tomamos y las ponemos en el piso, esas semillas nunca van a dar más flores. Pero si esas semillas las agarramos y las ponemos en la humedad, con la tierra, los minerales, el sol, el aire, cualquier condición idónea, esa semilla va a dar fruto. Yo creo que nadie aquí, ya lo comentaba el Padre, todos nos enojamos de vez en cuando, todos tenemos deseos de una clase o de otra, a todos nos gustaría ganar más en una situación, a todos nos gustaría que nuestras familias estén bien, y hay deseos, el Buda explicó que hay deseos, por ejemplo, el deseo de ayudar a otra persona, no todo el deseo es malo, pero el deseo egoísta específicamente, yo creo que nadie aquí, en el auditorio, o donde estuvieran, estén escuchando, podemos negar que tenemos esa semillita. El hecho de que esté la semillita guardada y bajo condiciones no propias, pero imagínense, un puesto gubernamental, con poder militar, con poder económico, con poder de decisión, con poder por poder, esa semillita que cada uno traemos, yo me hago la pregunta, me lo he hecho honestamente, yo no sé, yo mismo, en esa situación, con tal poder, esa semilla cómo se desarrollaría. Entonces, aparentemente, mientras que no tenemos los medios, porque ahorita si lo quisiéramos, seguro que todos tenemos muchas ideas de cómo mejorar el sistema económico, qué cosas hacer ante la justicia, etcétera, etcétera, pero no tenemos los medios, y por eso se nos quedan sueños, que si no nos juntamos, que sería la única clave, juntar sueños con una sola dirección, en paz, y hacerlos y ejecutarlos en una sola dirección, se cumplirían, porque en nuestro caso tenemos que unar fuerzas. Pero yo dudo de mí mismo, en una situación así, con la semilla que ya tengo cargando, y que tenemos cargando todas, que son tres, ira, avaricia, ignorancia, descritas por un detalle exquisito, que quien guste, puede fijarse de qué manera fue descrito, con todas las características, en qué, bajo qué condiciones vas a dar fruto, y no nomás para ser negativos, también están sus semillas opuestas, opuesto a la avaricia, la generosidad, opuestas a la ira, o a la destrucción, a la violencia, el amor incondicional, y la reina de todas, y que es la que considero que podría ser mucho más beneficio, en lo opuesto a la ignorancia, que sería la sabiduría, no solamente el conocimiento. Cualquiera de estas semillas, es nuestra responsabilidad como seres humanos y sociedad, con plantar las buenas en condiciones idóneas, dejar de regar, no tenemos que pelearnos con la negatividad, pero para esto se requiere una introspección, de saber en qué momento yo soy avaricioso, en qué momento la ira está creciendo, y esperemos que todas esas personas, que cuando, que si todos tuviéramos esa atención, momento a momento, de nuestras semillas y nuestras cualidades interiores, esperáramos que fueran generando unos pilares éticos y morales, que a la hora que cada uno de nosotros nos viéramos en la situación de mover una institución, de tener acceso a grandes capitales, o acceso a grandes poderes, inclusive militares, etc., etc., poder tener esa integridad que no nos corrompiera, y que las semillas negativas no crecieran. Entonces, de esa manera yo veo que todos tenemos ese potencial, pero no lo hemos visto, y lo hago como una invitación a no subestimar la negatividad que cada uno tenemos dentro. Es una responsabilidad humana conocernos a profundidad, cómo funciona nuestra mente, cuándo estamos siendo moralmente inéticos, y cuándo estamos, qué semillas tenemos que cultivar. Arruñar nuestra huerta interior, y con todo el positivismo y esperanza de que tengamos la sabiduría suficiente como para cultivar, crecer nuestras semillas más hermosas, no nomás que nos den frutos y flores para nosotros, sino que con cualquier huerta uno va y que podamos compartir con los demás, y que las otras, dejarlas en seco y tenerlas bien, bien, bien especificadas, cuando nosotros lo estamos haciendo como individuos. Gracias por la pregunta, fíjense en la riqueza de las preguntas. Si tuviéramos tiempo, ¿cuántas cosas tan importantes podríamos tener en este conversatorio? La pregunta es provocativa, es provocación. Miren, yo creo que nuestra sociedad civil es buena, yo creo que nuestro pueblo de México es bueno. Lo hemos visto cuando en el terremoto del 85 aparecieron los topos, apareció la organización de la sociedad que rebasó al mismo gobierno que no estaba preparado. Y yo tengo muchas, muchas pruebas de que nuestra gente es buena. Imagínense todos los años que han estado sembradas las costumbres ancestrales, también del tiempo de la colonia, del tiempo del mestizaje, del México independiente. Mucho dolor, pero hay cosas muy buenas sembradas. ¿Por qué no reaccionamos? No es lo mismo la decencia que la dejadez. ¿Por qué no reaccionamos? Porque, miren, nosotros somos fruto de una mala educación. Las dos instituciones principales que tenemos, que han influido a la familia de la Iglesia, son instituciones, tanto el gobierno como la Iglesia, que nos han domesticado. Y las dos han sembrado el miedo. Somos miedosos, miedosas. Somos personas que nos han sembrado el miedo. Sobre todo en especial, y no es potencial en tierra, pero son hechos. Este gobierno de Peña Nieto, ¿verdad? Se ha propuesto imponer a la fuerza sus reformas. Qué fácil hubiera sido proponerlas, bajarlas, permitir que se hiciera un proceso y decir nuestra palabra. Que todavía no estamos de acuerdo, pues volvemos al debate, a la mesa de discusión, hasta que la gente esté convencida. Pero eso no interesa. Hay que imponerlas y además mantenerlas con una represión. La reforma educativa es una de ellas. ¿Sí? No hay que hablar. Entonces, nos han sembrado el miedo. Y nosotros tenemos que reeducarnos. Volvemos otra vez, fíjense, al punto de la educación. Bueno, si esperamos que estas instituciones, yo digo, en el mejor de los casos, la Iglesia Católica ha controlado nuestra conciencia. Claro que sí, y ha sido un poder también controlador de la sociedad civil. Pero también el gobierno. La visita del Papa para mí me quedó clara. Habla por sí sola. Aunque no hubieran dicho una sola palabra, pero verlo tan de la mano en el Palacio del Gobierno, verdad, uña y mugre. En ese estado, un estado laico, que es donde se defiende tanto el laicismo. Y ahí estamos volviendo un concubinato, perdón, o un matrimonio. Un matrimonio, porque ya se entiende el revés. Esas instituciones, a ver, ¿por qué alguna de ellas no está con nosotros abajo? Están personas aisladas. Pero ¿por qué no están abajo? ¿Por qué comparten la agenda de cúpula? ¿Por qué no están con nosotros en nuestras marchas? ¿Por qué no están con nosotros exigiendo, bueno, algunos sí están, pero otros no, que aparezcan nuestros hermanos, nuestros 43 estudiantes, y todos los demás desaparecidos? ¿No les parece que hace más falta obispos, sacerbotes, al lado de los pobres y de los que luchan por el cambio? Entonces, vuelvo a insistir. A nosotros, yo no quiero decir una palabra más fea, pero sí nos han domesticado y nos han temblaro el miedo. Y con el miedo han trabajado para someternos. Al diablo el miedo, y al diablo el diablo. Porque con eso no vamos a cambiar nada. Sí se van a ser personas decentes, pacíficas, pero no mensas. Mansas sí, mensas no. Hay que organizarnos con la verdad, con todos los medios que nos da el tiempo moderno, usando las armas que tenemos de las redes sociales para transformar este México. Y sembremos ahí una conciencia, yo me acuerdo muy bien, qué diferente Jesús vio. Ese joven que salió a sembrar, dice, salió el sembrador a sembrar. No sé este tonto, ¿eh? Salió el sembrador a sembrar. ¿Y sembró qué? Las semillas de su utopía. La utopía que es el reino de Dios. Este joven nunca vio el reino de Dios, pero sembró su sueño para que algún día, entendiendo esta utopía, que además ignoba todas las iglesias, todas las religiones, y no religiones, sino iglesias, porque es un proyecto universal, se haga realidad. Entonces, es tiempo de rezongar. Es tiempo de levantar los hombros ante esa educación que nos ha domesticado y que nos ha sembrado en bien. Es tiempo de cuestionar. Se van a cuestionar a nuestros padres cuando nosotros dejamos de ser niños y crecer, y hablarles de adulto a adulto. Ya se acabó la pleitesía, porque además la suerte del cambio está abajo. Insisto, yo tengo mucha confianza en que México no se va a perder, porque hay jóvenes, muchos jóvenes, y hay mujeres. Pero también es cierto que a algunos de nuestros jóvenes no les está llegando la información correcta, no les está llegando la información de estos referentes como Jesús, como Buda, como muchos padres espirituales del mundo, como para que tengan una opción diferente a la que tienen. Por eso me duele decirles que aquí, en este estado de Veracruz, es uno de los, si no es que de más, donde hay reclutamiento de sicarios. Y aquí es donde muchos jóvenes, por la buena o por la mala, aspiran a ser también sicarios y a ser, dejar de que sea, con tal de salir de lo que ellos no pueden ver con una opción distinta. Hace falta una educación, pero vuelvo a empezar. Decía hasta Pablo, hace falta la evangelización, pero ¿quién va a evangelizar? O decía Dios, ¿a quién le vamos hoy a enviar? A ver si carastaseo correctamente lo que usted dice, porque es algo que yo he venido también pensando. A ver, dígame si es correcto lo que quiero decir. Porque entonces, en base a lo que usted está diciendo, ¿sería correcto decir que la Iglesia ha fracasado en llegar a los corazones de los mexicanos de tal manera de hacer instituciones en una sociedad diferente? ¿Sería correcto decir eso? Es correcto decirlo, pero no ha fracasado en el intento de llegar a los corazones de los mexicanos. Porque el pueblo mexicano es demasiado noble de las instituciones que todavía no confían en la Iglesia Católica. Fíjense, de verdad, y no hay agresiones casi contra obispos, contra sacerdotes. Hay desilusión. Y le voy a poner otro ejemplo. La inmensa mayoría de cuando vino el Papa, ¿verdad? Eran los pobres. Estos pobres se conformaron con ver al Papa por segundos pasar atrás de unas vallas o quedarse en lugares de mucho polvo. Tuvieron que esperar desde muy temprano, ¿verdad? Para poder ver al Papa un momentito. Pero la gente selecta que seleccionaron previamente estos dos poderes, la Iglesia y el Estado, tuvieron tiempo suficiente para disfrutar al Papa, recibir sus rosarios, que les firmara cositas, que les diera palabras, resaltarse con ellos hasta que se le dio su gana. Y a pesar de todo, fíjense, el pueblo mexicano sigue creyendo. Entonces, una parte, una parte de la institución que está fallando, sí, pero quiero recordarles que todas las personas que se han bautizado, aunque después participen de una diferente experiencia religiosa, son personas consagradas. De por sí no hay ninguna persona maldita en el mundo, todas son personas sagradas porque vienen de Dios y todos valemos lo mismo y somos chicos de Dios todos y todas. Pero, quien ha sido bautizado, yo lo digo como católico, como cristiano, somos personas que tenemos una misión, que somos misioneros del reino de Dios y que tenemos que trabajar por las relaciones justas, por las relaciones respetuosas, por las relaciones incluyentes, por la libertad de ese maldito dinero que es bueno cuando lo usamos para bien, pero es malo cuando nos hace adictos al dinero y cuando también tenemos que luchar contra todo eso que nos divide, que nos separa y que hace mudo mental en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Por eso les digo, Jesús decía eso y Él, como cabeza de la Iglesia Católica, nos da el ejemplo. ¿Sí? Nosotros, yo no quiero faltar a ningún dogma, ¿verdad? Ni quiero ofender a nadie para decirles que sobre todo en estos momentos difíciles de introducir a la sociedad civil, no tenemos que poner nuestros ojos en modelos de ningún eclesiástico, ni tampoco en el Padre Solalín de Él, sino en Jesús, porque Él es muy distinto a nosotros. Nosotros solamente tratamos de seguirlo, pero Él es el modelo, Él es la cabeza y Él soñó una Iglesia muy distinta a la que tenemos. Él soñó un movimiento, un movimiento de conciencia, de amor, de todos estos valores universales que nos hace vernos como hermanos y tratarnos como hermanos y hermanas, incluyentes. Entonces, pero no se preocupen, la Iglesia también va a cambiar porque la Iglesia está en crisis. Ella se metió en unas broncas en una cabeza donde se varan, hace nada más ni nada menos que mil cuatrocientos años y un ratito nada más. Imagínense lo que costará si dejar todo ese dinero, esa riqueza. Cuando yo visité un obispo español que vivía en Cáceres, el obispo Francisco me invitó él supo que iba a ir por los medios enteros y me invitó a desayunar en su palacio. ¿Un palacio? Sí, sí, es un palacio. Y entonces me invita a desayunar no una mesotota la que y a las grandes que vemos en las películas, pero sí estaba grandecita. Arriba, ¿verdad? Y entonces él preparó frutita, preparó un poco de café, rebaló un poco de jamón, había frutita, galletitas, bueno, y dijo, padre, yo mismo le preparé el desayunar. Y le dije, muchas gracias. Y empezamos a platicar, yo ya había recorrido buena parte de España, le dije, me da mucha pena decirle esto, pero miren, tengo que decirle que mucha gente de la base, de gente de abajo en España piensa esto de la jerarquía española. Yo te lo tengo que decir y se lo dije. Y me dijo, padre Solalín, de muchas gracias porque nos dijo esto, mucha gente no nos dice eso, simplemente se aleja o nos critica. Terminó el desayuno, el que me había estado acompañando era un joven católico de Amistía Internacional y él estaba tragando camorte porque todo lo que yo decía me veía con unos ojos y decía, padre, ya párale. Y yo terminé. Cuando acabamos de desayunar bajamos y nos hizo unos regalitos de unos iconos y unos libros que él tiene. Cuando cerró la puerta ¿saben qué pensé? De veras te os juro que me impresionó muchísimo. Yo lo vi a él como un conserje o más, como parte del mediario y dije, el día que la iglesia católica tenga que dejar todo esto, de pensar todo lo que tiene que hacer para dejar lo que ha cuidado durante tantos años, yo dije, qué hueva. Porque imagínense todo lo que tienen que hacer para dejar y salir a la vida sencilla, a la vida de Jesús. Entonces, esta pobre iglesia, la que tenemos ahora, estos obispos no son malos, son también decentes, pero son víctimas de una estructura, mínganse a leer la historia de la iglesia, mínganse, es fascinante, les va a decir cómo en aquellos años, ¿verdad? Leo I, fue el primero que dijo, de ahora en adelante me van a llamar Papa, que nació I, que siguió todo del siglo V, van a decir, ahora me van a decir sumo pontífice, y así, y, pues, Gregorio VII, ¿verdad? Gregorio VII empezó a hablar de los estados pontificios y empezó a hablar de muchas cosas, ya el máximo, el más piculo de todos, el que ha sido el Papa más poderoso de la historia, es Inocencio III, un chavo de unos treinta y tan seis, treinta y seis años, que le demostró al emperador que él tenía el poder venido derechito del cielo, espiritual, pero también temporal, político y económico. El emperador se lo tragó, se lo tragó y se murió, y quedó, quedó el imperio vacante dos años, que felizmente ocupó el Papa Inocencio III. Entonces, ahí fue siempre el Papa y ahí fue siempre el emperador. De ahí, de todas esas cosas que estamos viendo pasando por los Medichis y por los Borgia y todos los del siglo XVI, el Vaticano se convirtió en un lugar de un pueblo horizontal, un movimiento que llevara a la buena noticia a los pobres, se convirtió en una pirámide monárquica, donde hay un reino y un emperador, que es el Papa, que ya está renunciando a eso, pero luego sigue la curia, de la curia a los cardenales, de los cardenales a los arzobispos, luego a los obispos, luego abajo los religiosos, luego abajo los laicos, la laicada, y en la laicada pues ya no entran las mujeres, ahí ya ni siquiera se ve, todo esto es una derración, créanmelo, es una deformación, una desviación clara del plan de Jesús, por eso les digo, vean, la iglesia que Jesús quiere y fíjense lo que les dice, ustedes fíjense en los poderosos como son, yo no quiero que entre ustedes sea así, el que quiera ser el primero no va a ser servidor, y el que quiera ser el mero mero, digamos el único más chingoso, ese tiene que hacerse esclavo de todos, a la manera de quien, del hijo del hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos, échenme. A ver, un saludo, por favor. Sí, adelante. Voy a, perdón, voy a tratar por ser breve, porque de que tomo el micrófono empiezo a hablar, no hay quien me pare, esa es mi manera de ser, pero voy a fructurar. Sí, creo que es ser. Así, yo practiqué la oratoria. Quiero decir en primer lugar que soy profesor universitario, que soy de la UED, vengo de la Facultad del Derecho, ahí doy las materias de Derecho Agrario y la materia de Filosofía del Derecho de manera permanente, aunque no soy maestro de parte. Yo llegué tarde al asunto de los beneficios y los primeros. Soy maestro interino de asignatura y así me voy a ir porque estoy tramitando ya mi pensión por BNES. Quiero decir esto de entrada porque lo que voy a decir después me va a permitir justificar mi presencia en este evento que por cierto quiero señalarlo es quizás de los pocos o tal vez sea el único en donde se habla y se debate sobre la gravísima realidad de nuestra patria mexicana y yo todavía así la consigo y la amo aunque esté en proceso de aniquilación pero quiero señalar esto porque en pocas ocasiones hay aquí en Calapa que sabe que es la pena veracusana de que podamos escuchar a maestros exponiendo temáticas de un interés general y particularmente del campo de la ética leí por ahí en el periódico La Jornada que es el que leo frecuentemente se lo digo a mis alumnos aquí hay algunos de ellos un encabezado grande que decía la ausencia de ética es la enfermedad del siglo XXI la han aplastado políticos religiosos empresarios todos se apellidan poder y quiero empezar con esta expresión porque no quiero recomendar libros a nadie pero yo he leído un libro maravilloso de reciente publicación que se llama filosofía y poder del maestro Francisco Piñón Gaitán yo que la pueda leer pero no lo estoy haciendo con sugerencia de quien quiere instruir simplemente porque yo lo leí y me ha servido de base para educar a mis alumnos en la asignatura o en las asignaturas que les imparto en uno más son estas dos han sido varias pero yo no soy ni posgraduado ni especialista ni científico social soy solamente jóvenes y amigos un maestro mexicano que tiene más de 40 años de servicio y hasta y que agregó en su formación inicial como niño de primaria en una grandiosa escuela rural que creó el sistema político económico y social mexicano de la revolución la obra revolucionaria educativa que paulatina y sostenidamente han venido aniquilando en nuestro país desde el año 1946 para acá ya son valles excepciones hasta el 40 gobernó Cárdenas congruente con estos principios y con estos contenidos humanistas y éticos socialmente benéficos para una patria que estaba reconstruyendo su realidad después de una perdón que lo interrumpa pero solicito que sea breve si va a plantear alguna pregunta por favor en este momento podría articular voy a ser muy breve se invita doctora con todo respeto tenemos que dejar el auditorio si claro respeto a la mesa y sobre todo la respeto sobre todo porque honesta y honradamente nos han ilustrado de manera magnífica todos los gigantes pero quiero continuar y atiendo la sugerencia de la prevedad el deterioro educativo que ha tenido nuestra patria comenzó desde alrededor de 50 años atrás y de ahí no la ha visto llegar sino todo lo contrario la ha visto empeorar hasta el grado de que en este momento las generaciones de niños y jóvenes ya no se educan ni se educan educar educar es formar a la persona humana decía Platón que la escuela es un taller de hombres y todos los grandes educadores entre ellos Sócrates debemos de agradecerles que nos dieron los grandes principios de lo que es la educación pero México no hay y no puede haberla con estos planes y programas de estudio y con esta estructura de educación formal oficial ni siquiera en el terreno del normalismo he propuesto un nuevo normalismo pero no un nuevo normalismo solo por el prudito de la innovación sino un normalismo mexicano que rescate que recupere toda esa grandeza de la escuela mexicana y de la cultura yo todavía amo a México voy a procurar mantener esa actitud en la defensa de los grandes valores éticos sociales políticos y de una economía legítimamente independiente y soberana de nuestro país que no está peleada escuchamos muchas gracias gracias por su participación muchas gracias agradecemos las excelentes conferencias articuladas por los dos invitados el venerable Lico una decena y el padre Alejandro Solerínte muchas gracias ha sido un honor escucharles realmente nos han repetido sus enseñanzas este diálogo que de per se siempre dialogar es importante porque nos vamos construyendo precisamente a partir de él mismo la pregunta la respuesta justo ahí es como logramos comprendernos a nosotros agradezco de nueva cuenta al magistrado Adrián Avendaño porque fue el artífice de este evento y a mi querida facultad de filosofía que fue vuelvo a decir el canal el medio para que justamente estas voces se encontraran el día de hoy nuestras voces muchas gracias que tengan un buen aplauso aplausos por favor vamos a escuchar una pieza musical para comunicarse a la cultura huacaqueña aplausos 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 aplausos